bienvenidos al episodio número 12 de oro tv y en esta tarde hoy tengo a mi amigo Héctor Escobar, dueño de Musa. Bienvenido aquí a mi cocina. Gracias por la invitación. Qué vas a hacerme hoy aquí para los muchachos? Mira básicamente vamos a estar degustando uno de los platos que estamos haciendo actualmente en el restaurante. Estamos en el Season número 5 de Musa. Season número 5. Si no han probado los otros 4 se lo perdieron. Eso vuelve para atrás, es una buena pregunta. ¿Vuelve algún Season para atrás o algún plato de alguno de los Season? Han vuelto más a petición popular, han vuelto más cuanto, pero la dinámica y la intención de hacerlo Season es que no podemos abrir un restaurante nuevo todos los días. Exacto. O sea, tratamos de mantenernos cambiando, mantenernos fresh todo el tiempo y que el público siempre tenga un producto nuevo. Muy bien. Ustedes pueden ver aquí que yo estoy ahora en el lado izquierdo, ¿verdad? Porque yo no voy a cocinar hoy. Esto es bien a cocinarme y eso es un honor para mí. Primero porque es mi amigo de hace más de 10 años y yo le digo Saballón. ¿Por qué le digo Saballón? Pues porque nuestra relación y nuestra amistad nos deseamos Saballón desde hace más de 10 años. Yo inclusive mi corporación se llama Saballón. Gracias a este caballero y nuestra amistad. Estamos muy orgullosos de que esté en mi cocina y que venga a cocinarme y mira que no es fácil sacarlo ahí de musa porque ustedes se han ido a musa y espero que si me han ido ya lo pongan en agenda para ir. Esto es el hombre no tiene break. Yo me lo traje para acá hoy porque yo es grande y me lo busco hoy. Así que vamos a darle a Héctor. Pues vamos para encima. Hoy vamos a preparar, cuando fuimos a Perú, Perú tiene un plato que le llaman el arroz chaufa. Básicamente un arroz frito. Un arroz chino como el que podemos consumir por ahí, pero ellos utilizan algún ingrediente. En musa nosotros lo modificamos con unos ingredientes un poquito más ayer que es lo que vamos a estar utilizando hoy. En musa lo servimos con un filetito de atún y hoy vamos a estar introduciendo los productos oro en este plato. En esta receta. Muy bien. En esta receta. Muy bien. Eso básicamente vamos a poner sal con darle un tiempito a la atún para que marine y coja ese saborcito a ajo. Vamos a empezar con un poco de sal y pimienta. Muy bien. Sécate por acá para que veas en verdad cómo estamos sazonando aquí el filete de la atuna. Siempre es bueno poner el filete de atún en una servilleta en papel secante para que absorba el exceso de agua. Muy bien. Entonces eso es líquido. Entonces, ahora vamos a pasar al producto. Vamos a echarle una capita de lo que es la crema de ajo, ¿verdad? De oro, Bachelo y Rodríguez. Ya ustedes saben que lo pueden conseguir aquí al 2449923 o en los mercados del chicharrón. Una vez al mes vamos a estar ahí. Por el momento. Vamos a usar una cucharita para no volver a introducir. Esta es patrula. Vamos a crearle una capa con la crema. Porque esa crema... Y la vamos a pasar por el sésame. Exacto. Esa crema que nos va a ayudar a que el sésame pegue, ¿verdad? Y a la hora de sellarlo se mantenga todo. Y obviamente nos va a dar sabor también. Que es lo que estamos buscando. Vamos a empanarlo ahí literalmente. Y lo vamos a dejar aquí reposando un ratito. Es lo que comenzamos con nuestro... Hay varios sésame y la gente puede usar el blanco también. O sea, puede utilizar también. El sésame es su preferencia. Realmente no va a alterar nada el sabor. Pues ya usted sabe que si tiene el blanco en la casa, no se preocupe. No salga a correr en el supermercado con pares negros. Puede usar el blanco. No hay problema. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, vamos a empezar por el chaufa. Vamos a utilizar el aceite de ajo. Muy bien. De oro. Vamos para el caliente. Vente para el caliente. Eso es. Bien importante que el wok esté caliente. Eso es. Héctor, te voy a invitar para que huelas... ¿Cómo huele ese aceite cuando toca el caliente? Ya está salto. De abrir la botella ya me dio salto. Ya de abrir la botella. De abrir la botella ya... Pero una de las cosas que a mí me sorprende, que inclusive cuando yo estaba elaborando y eso y después estamos en la prueba y todas estas cosas, me doy cuenta de lo brutal que reacciona el caliente. Y es un aceite versátil. Como es caliente, lo puedes usar en ensalada, lo puedes usar usando la hora como caliente, para marinar, se puede utilizar para todo, literalmente. Tiene un buen punto de smoke. Ahora mismo tiene una buena temperatura, no está humiendo, el olor está perfecto. Comenzamos por las setas, porque no están cocidas. Necesitamos que se cocinen un poquito antes de incorporar el resto de los ingredientes. Esto es una pregunta, si no tienes un wok en la casa. Un sartén le va a hacer el trabajo. ¿Puedes hacer un sartén? Un sartén le va a hacer el trabajo. Muy bien. Voy a poner esto por aquí, porque si no lo necesitas. Gracias. Entonces, les quiero decir a todo el mundo que nosotros, Cocina Rica y Musa, tenemos una alianza de lo que se llama los paquetes Cocina Rica VIP, que lo que hacemos es que incorporamos todo lo que tiene que ver con salud y que la persona se sienta feliz. Nosotros estamos buscando felicidad y salud en todos nuestros clientes. En uno de esos paquetes, tenemos incluyendo a Musa, desde los tres meses en adelante, ya reciben un descuento para esa persona y su pareja. No es que va a llevar el combo de 10 ahí a Musa y todo va a comer con el descuento. No se equivoque, ¿ok? Es para usted y su pareja. Y entonces, usted va ahí, presenta la tarjeta que nosotros le damos y allá, pues ya ellos saben lo que tienen que hacer. Le dan su descuento y usted come en la comida. Cuando le dan su descuento, la bebida no está incluida. Así que ya usted sabe. Ahí se coge una botellita de champaña con lo que se ahorroga acá en el descuento y empata el juego. ¿Ah? Sobe. Un poquito más de aceite, ¿no? Los olores, el sonido. Me encanta el sonido de cuando se trojan las cosas. Como todos los vegetales comienzan a brillar, a soltar todos sus olores ahí. Lo de este, es espectacular. No queremos que se sobrecocinen los vegetales. Sobria a este punto, cuando ya los vegetales han cogido un poquito de color, empezamos a incorporar el arroz. Arroz cocido, blanco. Puede ser arroz rico, arroz de su preferencia. En este caso estamos usando lo que es el jambín, que es el arroz que utilizamos aquí mucho en cocina rica, el arroz jambín. Se cocina igual que cualquier otro arroz. La única diferencia es que es un arroz más aromático y en un grano largo. Estás más experto que yo en esto de hablar frente a la cámara. No es que sean pesta, pero es el episodio de 1 o 12, ¿verdad? Ya coge el cantazo, ya vino Pérez, me envió a Manuel y me dio unas clases. La semana que viene, viene ya Issa Pigueroa y esa me va a coger y me va a burrir más todavía. Así que hay que aprender. Yo estoy medio robo, pero esto no es lo mío, la cámara no es lo mío. Un poquito de soya, lo tenemos bien, lo tenemos bien. La diluimos con un poquito de agua, pues yo no sé demasiado fuerte. Exacto. Quiero que me cuelga que estamos utilizando soya, estamos utilizando sal. ¿Podríamos hacerlo sin sal también? Se podría hacer, pero entonces bajamos el nivel de agua. ¿Bajamos el nivel de agua en la soya? Bajamos el nivel de agua en la soya. Muy bien. Sí, pues, ahí me sigue mucha gente que a lo mejor no pueden comer tanta sal. Yo siempre les doy la opción de comer. ¿Verdad? La sal siempre es a gusto. A veces hago salsa con mantequilla, si no le quiere echar la mantequilla usa el aceite solamente. Entonces le doy variación para que jueguen ellos mismos allá en su caso. Este platito es súper rápido. Muy bien. Ya terminamos el arroz. El arroz está listo. Lo dejamos aparte. Entonces, mientras eso se hace, vamos a comenzar la salsa y a sellar el atún. El atún, preferiblemente, yo lo recomiendo máximo million bread. Million bread, sí. No más de ahí porque ya, pues, es como abrir un atún de helado. Sí. Y ya lo está sobre cocinado, entonces. Y el atún lo vamos a sellar. Nada más y nada, menos que en oro. Exacto. Exacto. Vamos a darle ahí ese saborcito. Espera que caliente un poquito más. Mientras eso calienta, ah, mira la crema aquí. Vamos a hacerle una salsita para el fondo del plato. Aquí estamos utilizando un poquito de heavy cream. Pueden utilizar leche de almendra o cualquier otra alternativa más saludable. Lo que sí no pueden descartar y no pueden sustituir es la pasta de... La crema de ajo. Exacto. Eso sí no tiene... Eso es algo que yo siempre le digo a todos que están haciendo la receta. Si usted cambia la receta y cuando usted esté en su casa, eso no le sabe bueno, no le sabe rico como esto quedó aquí. Mal a usted porque nadie le dijo que comprar otra cosa que no era oro. Exacto. No lo puede sustituir. Tiene que utilizar el aceite de almendra. Así mismo es. Mira cuáles de cosas mal. Entonces quiero cuando me acerquemos para acá les voy a presentar la etiqueta nueva que la estrenamos el domingo pasado, el domingo 18, en el mercado del chicharrón en Bayamón. Pero vamos a hablar de eso. Vamos a escuchar cómo se oye esa tuna. Mira para allá. Ese sonido es importante. ¿Verdad? Sí. Si no hace eso cuando usted lo pone en el sartén, el sartén no está suficientemente caliente para sellar la tuna. O sea, dele para atrás y espere un ratito a lo que entonces el sartén caliente. Oye, el problema es que los sésame se van a ir. 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 Y la van a dejar estar en el atún. Exactamente. Aquí tenemos ya la pimienta. Vamos a ajustarla con un poquito de sal y pimienta. Siempre sal y pimienta para todos. Esa crema esto es lo que tiene heavy cream. La crema de ajo. Crema de ajo, sal y pimienta. Sal y pimienta. Guau. Mira para ver la textura, cómo se ve el color. Y ya tenemos una salsita para la voy a hacer en nuestro plato. Vieron que es sencilla. Una salsa yo tomo cuánto, ni un minuto de hacerla. Si vas a buscar agua se te pasa la salsa. Imagínate. Lo rápido que es. Ah, rebueno. Eso que usted ve ahí que se pegaron todos los sésame y eso es lo que estamos buscando. Y esto que usted vio que hizo el chef ahora apagó el fuego. ¿Por qué? Porque si le deja el fuego se sobrecocina a los pedazos de tuna que estamos haciendo el día de hoy. Correcto. No queremos que el término se pase. Eso se ve espectacular. ¿Qué vamos a hacer ahora esto? Ahora vamos a pasarlo a un plato de papel secante. Muy bien. ¿Por qué lo pasamos a papel secante? Para absorber el exceso de aceite. Exceso de aceite. Ok. Vamos a retirarla porque lo vamos a hacer a nosotros de cocina. Recuerde que usted se puede comer esto allá en Musa. Esto es uno de los platos de los pasaportes. De verdad lo que hablamos estamos en el quinto season de los pasaportes. Quinto season de pasaportes. Oye, esto es una pregunta y yo imagino que tu respuesta va a ser que no pudiste sacar. ¿Los macanchis están en este season? Porque yo creo que si tú sacas eso te hacen huella frente al negocio. Yo creo que ya el negocio cierra si se saca los macanchis. Es el único plato que nunca va a salir. Pues mira, no se ponga triste, no piense que el mundo se va a acabar, no piense nada de eso. Los macanchis todavía están en el menú. Los macanchis viajaron a pedo. Viajaron a pedo. Muy bien. Muy bien, eso es. Nada, ahora prácticamente vamos a empezar a montar el plato. Muy bien. También me gusta utilizar un poquito de la salsa en el fondo para darle para mover las cucharitas para acá. Para que veas cómo es que está tejado esto aquí. No me gusta que el arroz esté seco. Muy bien. También puede darle un poquito de... que se vea bonito, que se vea elegante. Claro. Lucirlo. Claro. Si usted está en su casa y usted sigue estos pasos y usted tiene un jevo, una jeva y usted hace esto, crean que usted va a ganar y va a hacer gracias a nosotros y a cuéles de nosotros. O sea, que cómo se va, cómo nos va a agradecer eso. Cómprame producto de oro y vayamos a comer. Y nosotros somos felices. Y si vas, cuéntenos una adentota y díganos, mira, le cocine esto a la jeva, al jevo y lo enamoré. Muy bien. Eso es lo que estamos buscando. Era de cosas más lindas, cómo se ve eso. Que se altera me voy a dar. Sobre. Me siento hasta raro, que yo hoy no sé que estoy musicando. Me siento raro, pero me siento anagado a la misma vez. Muy bien. Tenemos la tuna. Ahí el chef le está picando el ángulo. Usted, ¿verdad? Puede hacer el corte que desee. Mira el término, que es lo que estaba buscando, ¿ves? Eso está bien, rey. Bien importante. Una vez damos ese corte, sazonamos el centro del atún. Esa parte nunca le llega a la sal. Prácticamente esto lo podemos colocar aquí encima. Bello. Bien sencillito. Muy bien. Me queda un poquito aquí de la... De la salsita. De la crema de ajo que la vamos a finalizar dando un poquito que así lo extrae arriba. Y en la casa, ¿verdad? Te pregunto esto. Si tienen un cilantro, si tienen una hierbita. porque el del bar no te da su preferencia que no sea muy fuerte. Traten de evitar en este tipo de platos romero, el tomillo, son muy fuertes, pero cilantro, recauca, muy bien, lo pueden saltear. Pasamos a la parte buena, la más que me gusta a mí. Que es un pedacito de aguacate. El aguacate. Qué lástima que nosotros en Cocina Rica no podemos utilizar aguacate porque obviamente ustedes los platos se lo llevan para la casa y un aguacate que pasa más de un día. Es más, ni un día, a par de horas ya se pone negro y se empieza a poner feo. A oxidar. Esto es un poco real. Y te pregunto, si alguien quiere reservar para Musa, el teléfono, cuáles son las redes. Mira, lo lindo de Musa, que Musa contesta, llamadas no, mensajes a través de las redes. Ok, ok. Hasta casi las 2 de la mañana. Mi socio me va a llamar que me va a llamar que es el que contesta. Esto, pero pueden reservar a través de Instagram, Facebook, mensajes de texto, yo creo que hasta Twitter pueden enviarnos y les contestamos. Muy bien. Si no, se pueden comunicar en el 366-2300. Así es. llamar mi roja, que es mi socio, con mucho gusto nos va a atender. Exacto. Y en confianza, como nosotros somos hermanos, si ustedes de momento no consiguen ni la red ni el número, llame aquí a Cosicita, que yo lo llamo y la bolsa reservación, no olvídese de eso, que nosotros estamos aquí para guisar a todo el mundo. Mira, cosa más linda. Ahí terminamos con uno de los platitos peruanos que vino directamente desde allá, desde cuando me estaba congelando. Y no tuve que ir, no tuve que ir a Perú. No tuve que darme el viaje, me lo trajeron aquí a mi cocina. Mira, hay cosas más hermosas. Yandre, yo tengo un tema por aquí, que yo tengo que darle a esto uniraki, unirado. Mira, esto es más mía, pero lo voy a picar, lo voy a picar adelante. Está bien. Es importante, que cuando te voy a comer, coja de todos los ingredientes, la tuna, el arroz, la salsa, ¿verdad? Vamos a ir utilizando un producto de alta calidad. A ver, vamos a ver, papá, que tostá. The show. Y mi esposa, ¿qué tal que está grabando? No te preocupes, que vas a probar. No me lo voy a comer solo. No te chifes conmigo. Mira, quiero invitarlo, ¿verdad? A que si desean comprar el producto de oro, como les dije, pueden buscarlo en el mercado de chicharrón, vamos a estar una vez al mes, las fechas vamos a estar posteándolas en nuestras redes. También nos pueden llamar al 244-9923 para hacer las órdenes. Recuerden que nosotros estamos haciendo, acumulamos alrededor de 50 órdenes y hacemos la tirada. ¿Por qué? Porque yo quiero que, como todavía no estoy en una producción masiva, estamos, ¿verdad? Todavía está entiendo con supermercados y cositas que vienen por ahí próximas, pues estamos haciendo lo más fresco posible. Eso es bien. Acumulo por lo menos 50 órdenes, se llama a todo el mundo, mira, ya está lista, pues venía a buscarla. O, puedes buscarlo entonces en el mercado y ahí, pues, obviamente vamos a tener los dos productos fresquecitos acabaditos de sacar para que ustedes puedan llevárselos y tenemos siempre, cocinamos alguito ahí, ¿verdad? Para que usted pruebe con el producto ya hecho, lo huela, tenemos hasta una botellita de spray que le echamos a los chips para que la gente entonces le dé olor y pues eso nos ayuda, ¿verdad? Que conozcan más el producto ya que es un producto nuevo y exclusivo esto, esto no está en el supermercado. ¿Por qué dijo que el aceite, hay aceites de ajo en el supermercado, pero este no es como ninguno? Pues dos cosas. Primero, que es un aceite versátil que puede utilizar, como expliqué, caliente, por usarlo en ensalada, por usarlo para marinar. Segundo, es un aceite que pasa dos veces por el proceso de confitar. O sea, el ajo pasa una vez por el proceso de confitar, pero el aceite se utiliza dos veces. Por eso es que el olor es tan fuerte. Y no es un aceite de oliva que no puedes usar para calentar, que normalmente lo hacen comprimiéndolo y el olor no es tan fuerte a ajo. Es un olor que se... huele a ajo crudo. En este caso, esto huele a ajo confitado que es aroma... está acero, huele a rico, que más a mí está cocina. Huele dulce, huele a ahumado, tiene diferentes tonos, que eso es por eso que hace que el ajo y el aceite sean exclusivos. Es un producto exclusivo que por el momento estamos brindando a nosotros y eso es lo que queremos hacer con Oro, llevar productos de calidad a su cocina. ¿Para qué? Para que eleve su cocina y cocinen como en el restaurante. Ya usted ve que el chef aquí nos preparó uno de sus platos del menú con los productos de oro y esto quedó espectacular. Saba, te quiero preguntar algo. Si yo voy a ir a Musa y me antojo de que me haga los macachis con tuna o le metas con una proteína. No, ya, te metes en un problema jodiendo. Esa es mentira. Es para poder estarlo, es para poder estarlo, es para poder estarlo, o sea, que no pueden sacar. Mira, que va a estar uno para allá para ir con los macachis con pollo, con churracos, me estándose. No, 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 no. Es bueno estarlo, es bueno estarlo. Mira, pues nada, quiero agradecer tener ya estado aquí conmigo. Me encantó la receta. Por ahí estaré probando otra vez el menú. Siempre voy a ir todos los season. Lo probamos con mi esposa, Ángel, mis hermanos. A mí lo probamos todos. Así que ya está en agenda para ir a probarlo. Esperemos que hoy no podamos mucho para entonces tener espacio, ¿verdad? Porque hoy es el día de acción de gracias. Es importante, dele gracias a su familia, dele gracias a sus amigos, comparta con ellos. Si no lo ha llamado en tiempo, llame y diga que lo quiere. Por lo menos, si no lo ve todos los días, por lo menos haga hacer esto. Recuerde que hoy es el día de dar gracias, ¿verdad? Y nos sentamos en la mesa todos juntos a compartir la comida para compartir con nuestras familias y nuestras amistades. Así que, Saba. Saba. Gracias. Gracias. para abrirme las puertas de tu casa y mira, levante eso ahí para que no te quedes por acá. Yo le voy a dar acá a la rocita este con... Sobre. ¿Ah? ¿Cómo que lo ves? ¿Cómo que lo ves? Ah, ¿Cómo que lo ves? Sobre esto, bueno, nos vemos. Gracias.